Sonson expuso varias de sus problemáticas ante el Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Antioquia, el cual visitó el municipio en calidad de delegado del gobierno departamental. La idea con estos desplazamientos es conocer de primera mano las dificultades que en los diferentes temas enfrentan las regiones y en conjunto analizar sus posibles soluciones. Hoy estamos acompañando al doctor Obed, alcalde de Sonson, con todas las autoridades de Fiscalía, la Policía, del Ejército y de las autoridades mineras, tanto como Coronare como la Secretaría de Minas del Departamento, analizando algunas problemáticas que tiene el municipio de Sonson en sus páramos y en algunos puntos importantes sobre el tema de extracción de minería de manera ilegal. Entonces, digamos que analizamos todas esas situaciones, haciendo un cronograma para mirar la posibilidad de intervenir o de hacer algunos estudios y verificar el impacto ambiental que está causando esta problemática. De la misma manera, pues analizamos, digamos, algunos temas y algunos casos que se vienen presentando en el municipio de tráfico local de estupefacientes, de hurto y obviamente todos estos asuntos los tocamos ya con la Fiscalía, con el Fiscal y con los investigadores para hacer alguna operación de carácter estructural como las que se vienen haciendo por todo el Departamento de Antioquia y con eso conjurar lo que se viene haciendo de manera ilegal en los diferentes municipios. Muy importante el Consejo de Seguridad, muy productivo y la verdad aspiramos a ayudarle muchísimo al alcalde para que Sonson siga ese camino de prosperidad que tiene en el momento. Sobre los temas tratados en este encuentro, el alcalde municipal, Obed Zuluaga, entregó el siguiente balance. En materia de seguridad en términos generales, nos fue bien, hemos reducido los homicidios, llevamos siete, ya en diciembre llevamos siete, tres menos que el año pasado, pero tenemos que buscar que tiendan a cero los homicidios. En temas de bandas criminales no tenemos, a veces se nos forman por ahí bandas de atracadores, pero ahí estamos detrás de alguna que nos está haciendo por ahí daños. Y en fin, el tema del microtráfico, que es un problema que tiene en todos los municipios del país hoy, con esa apertura que dio la Corte Constitucional al consumo, pero esperamos seguir trabajando sobre el tema. Pero en términos generales, la seguridad bien, hoy no tenemos bandas criminales en el municipio, se han venido a sentarse aquí al municipio, han insistido, pero se ha cogido la mayoría de los que vienen a iniciar. Y bueno, esto es una lucha completa. Sonson es un municipio muy importante, muy cercano aquí al Valle San Nicolás, muy dulce para los temas de inseguridad, pero ahí estamos encima, pendientes, cualquier novedad que nos se presente en temas de seguridad la enfrentamos de manera inmediata. Estamos con toda la decisión que aquí en Sonson no haya minería, en esta parte fría, y menos en el páramo. Sonson, en esta parte, aquí en la parte fría, los campesinos son laboriosos y cultivan. Aquí tienen vocación agrícola, no vocación minera. Y desde luego el páramo también lo tenemos que cuidar. Total, que en la parte de estos Sonson, toda esta vertiente caucana, prohibida la minería, no hay forma de minería. Los resultados de estos encuentros serán puestos en conocimiento de la Gobernación de Antioquia para su respectivo trámite y con base en ello generar nuevos programas y proyectos que velen por el bienestar de cada una de las comunidades del departamento.